Si te quieres enterar de todas las noticias alrededor del Club América, toda la información que sale día con día desde Coapa, no olvides descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Ahí te darán el minuto a minuto de todos los partidos y todas las noticias al momento. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Me tardé más o menos como un mes, tres semanas en pintarlo y una para coserlo. Para agradecerle al equipo por la 13, más que nada, y ahorita la copa. Entonces pues, espero lo hayan visto los jugadores y que sientan, que sigan jugando así y nada más. Eso, es la única satisfacción. Ojalá pudiéramos meterlo al estadio, pero la federación es la federación. Saludos. ¡Vamos los cremas, la puta madre! Este es el partido que tanto han esperado en la temporada, porque nos van a ganar algo así, que van a vengar, la derrota en la final. No sé qué tantas cosas más han dicho. Venganza en la final no podría ser, porque tendría que ser otra final. Este solamente es otro partido de liga en el que sí tenemos que ganar, en el que sí tenemos que demostrar qué posición tenemos en la liga. Son tres puntos importantísimos, y qué maravilloso sería sacarlo ante estos arrimados, porque eso es lo que son, son arrimados. No hay nada mejor que el estadio Azteca. Saludos a Adel Crema, soy de dos más perros. Pura pasión, güey. Saludos a Adel Crema, soy de dos más perros. La pelota va a ser movida por el América, Ortiz Silva. ¡Vamos los cremas, la puta madre! ¡Dale, campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, 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 campeón! ¡Bien! ¡Ah, chinga tu madre! ¡Ah, chinga tu madre! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Uh, chinga tu madre! ¡No, chinga tu madre! Puede pegarle, puede pegar solo el marco pero sería un record Servicios de cabecita, pareció una mano ahí ¡No, mete la verga! No podemos caer 0-0 como la pasada. ¡No mames! La verdad es que el partido está tan apretado como el de la temporada pasada. Las pocas llegadas que ha tenido. ¡Eh! Ya lo marcó, güey. Sí, pero a veces ya. ¡No mames! 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 ¡Dos minutos vamos a acabar 0-0! ¡No mames! ¡Quiero verte, seguirte y aletarte! ¡Y entregarte todo mi corazón! ¡Oh! 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 ¡Mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Sale campeón! ¡Porumoro! ¡Pero bueno! No es mal de esto. Vamos a estar de negar y yo no se vean campeón en el tiempo. ¡Vuelta el peso, eh! ¡Vuelta el peso! Kind of far away, mad miles away. Got me feeling abused like an ashtray. When the lick is gone, and they going home. And the real ones just staying home. All the temptations you can't fight. That's why you give a dog a bone. But the best means now I'm all alone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si sea las bajas, no sé si sea el cansancio, pero estos tres partidos que vienen tienen que ser contundentes con todo Para quedar mejor posicionados en la tabla, eso es muy importantísimo Debimos haber ganado este partido, nos anularon un gol No sé si era a mano, no sé si fuera de lugar o no sé qué era Debimos ganarlo Saludos a todos Saludos a toda la banda de América, campeón Saludos a toda la banda de América, campeón Saludos a todos los del Crema Sol Hoy ganamos porque estamos en casa Siempre, siempre campeón hay uno solo Un saludo para toda la banda de Cuau Que hoy ganamos el duro del Crema Sol Saludos para Cuervos Blancos, nuestra tercera Jugamos en tercera, yo y yo Cuervos, cuervos Cuervos, cuervos